Vamos a hacer cumplir un sueño y es que Barranquilla va a utilizar la luz solar para mover estos colegios, para que la energía que consumen nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestros edificios, nuestras oficinas, todas sean a través de la luz solar. Así que hemos firmado con dos firmas internacionales, una de Singapur y otra de Estados Unidos, unos convenios para que hagamos granjas solares de gran tamaño y al mismo tiempo autogeneración en las cubiertas de muchos de nuestros edificios. Nuestra idea es que Barranquilla sea socia de una empresa de generación eléctrica, solar y eólica que le dé poder a Barranquilla y al Caribe, pero al mismo tiempo preserve el medio ambiente y le dé utilidades a la ciudad para seguir invirtiendo en proyectos de gestión social y de crecimiento de nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!